El Partido Polo Democrático tomó la decisión de respaldar la aspiración a la gobernación de Katia Ospino, lo que sería una desbandada en el pacto histórico en el Cesar. Esta noticia fue dada a conocer por los líderes del partido, quienes se mostraron unidos a la campaña de la periodista, entre ellos Alain Jiménez Fadul, quien aspira a la alcaldía de Valledupar, y Geraldine Vera, quien fue derrotada en una consulta interna con Alexandra Pineda por la candidatura del pacto histórico. Estoy contenta porque la candidata Geraldine Vera del Polo Democrático hoy se adhiere a nuestro proceso político. Hoy Geraldine Vera empieza a remar junto a este gran equipo para lograr la gobernación del departamento del Cesar el próximo 29 de octubre. El Polo Democrático afirmó que tomó esta decisión considerando que Ospino tiene la mayor capacidad para unir a las fuerzas alternativas del Cesar que desean un cambio en el departamento. Hoy hemos, digamos, hecho aparte de pronto unos egos o unos intereses particulares para que prevalezca un interés general de poder transformar el departamento del Cesar, acompañada con diferentes partidos, acompañada con una candidata como Katy Ospino, a quien le hemos confiado nuestros ejes programáticos, quienes hemos hecho un acuerdo con la finalidad de poder transformar este departamento. Adicionalmente al Polo Democrático también se adhirieron a la aspiración de Ospino, Fuerza Ciudadana, MAIS, Esperanza Democrática y Poder Progresista, los cuales firmaron este viernes 7 de julio el acta del Movimiento Ciudadano El Pueblo Manda. Contenta, ya estamos en la última etapa de la recolección de firmas. La próxima semana vamos a entregar esas cajitas llenas de esperanza y de ilusión por la transformación del departamento del Cesar. Esto está creciendo de manera vertiginosa, la gente se sigue sumando. Hoy es una gran muestra de unidad, hoy es una gran muestra de que el departamento, los sectores políticos, sociales, culturales, están uniéndose a este proceso y eso nos llena de entusiasmo y energías. Tras esta unión, se puede decir que el futuro de la candidatura de Alexandra Pineda empieza a fracturarse debido a divisiones internas. No obstante, Katy Ospino se fortalece por la llegada de este grupo de fuerzas políticas.